Mala Pela En el Hip Hop tengo raíz, no canto como español Y soy más mexicano que el maíz Si es que es tu música, solo como el Jerry Sopler de nuestros beats Mala Pela, hagan una fila Mala Pela, dando chelo en la tarima Mala Pela, Mala Pela, Mala Pela, Mala Pela Me la pelan en la rima y en pelea Mala Pela, hagan una fila Mala Pela, dando chelo en la tarima Mala Pela, Mala Pela, Mala Pela, Mala Pela Mala Pela en la rima y en pelea Mala Pela, así que no me cuenten tonterías Cuando yo empecé a rimar Ustedes apenas te hacían Mala Pela, Mala Pela, Mala Pela, Mala Pela